¡Hola! ¿Qué tal? Nosotros somos... ¡Revolución Ferrandera! Queridos amigos y amigas, la Administración Municipal de San Joaquín Santander, en cabeza de su alcalde, Carlos José Díaz Quintero, los invita. ¿A dónde los está invitando? Claro que sí, vamos a estar allá, celebrando el Festival Folclórico y Cultural del Pique. Además, las felias y fiestas agroindustriales en homenaje a la Virgen del Carmen. Claro que sí. Esto se realizará en los días del 24 al 27 de junio de 2022, en el municipio de San Joaquín Santander. ¡Los esperamos! ¡Vamos a que sigan! ¡Ya nos vemos! Con lo mejor de la música bailada, pa' que estén allá.